Hola que tal gente de youtube estoy aquí con mi hermana que está al frente mío pero no se las voy a mostrar porque ustedes son porque ustedes son súper calientes y hotes y no quiero que reciban un comentario así que es por eso pero ahí está miren saluda la idea de este vídeo es más que nada para decirles que voy a tomar como un mini descanso dentro de los vídeos porque ando súper desmotivada no la idea es que te nazca la idea del vídeo no que te obligues a hacer un vídeo porque si te obligas a hacer un vídeo no sale bien ¿cierto? y nada hace un rato estábamos con mi hermana buscando los regalos en la pieza de mis papás mientras ellos están en el centro comprando más regalos y nos dimos cuenta que creo que yo voy a recibir unos lentes y mi hermana va a recibir un nuevo short eso es lo que hemos encontrado en la pieza de mis papás más que nada este vídeo también es para decirles que voy a regresar con harta energía quiero crear hartos diálogos para nuevos vídeos y eso quiero desearles una muy feliz navidad que la pasen súper bien que no peleen cierto que no disputan porque fue me pelear en la navidad que preciaran muchos regalos espero que también hayan buscado sus regalos antes de haber sabido cuál es su realmente regalo es una tradición de buscar los regalos de como una no sé inevitable es inevitable buscar los regalos en serio pero es como la primera vez que la he encontrado es que teníamos la llave de la pieza papá sirve esto no me mates después de esto mi papá no va a poner el regalo en su pieza nunca más lo va a esconder en un súper lugar secreto al fin eso que los pasen súper bien y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo vídeo blog qué sé yo así que les mando un beso y feliz navidad chao y y y y y y y